Encontramos una pequeña glándula en forma de piñón que puede ser una de las partes más maravillosas de nuestro cuerpo físico. Sabemos que la glándula pineal produce serotonina y melatonina, neurotransmisores que regulan los ciclos de vigilia y sueño, además de desempeñar un papel crucial en el estado de ánimo. Pero también puede ser cierto que la pineal produce DMT o dimetiltriptamina, un neurotransmisor que crea un estado de conciencia psicodélico natural. Si es así, esta pequeña glándula no solo desempeña un papel crucial en nuestro bienestar psicológico, sino que también puede ser la clave para desbloquear el verdadero potencial de la humanidad. En esta glándula hay agua flotando, un reservorio de agua con cristales que realmente tienen propiedades piezoeléctricas. También hay un fenómeno llamado piezoluminiscencia. Si tienes un poco más de luz y presionas el encendedor, obtienes esa pequeña chispa al hacerlo. Eso es de un cristal comprimido y cuando el cristal se comprime, libera fotones. En tu cerebro tienes estos pequeños cristales flotantes que tienen esa capacidad. Y aún mejor que eso, hay otra característica llamada piezocromismo. Los cristales piezocromáticos son cristales que pueden liberar luz de cualquier color del arco iris. La dimetiltriptamina es el principal químico que parece hacer esto. Cuando el DMT salta de una bandeja en la que se sintetizó, se golpea con un destornillador, se producen esas grandes ráfagas de luz de colores. Gran explosión de rojo, gran explosión de verde, gran explosión de amarillo, gran explosión de azul. Tienes esos pequeños cristales flotando en tu cerebro. La DMT o dimetiltriptamina en teoría se produce en la glándula pineal y nos proporciona elevados estados de percepción. Tal vez la DMT es la lente de nuestra glándula pineal que nos permite ver áreas más amplias de la realidad que no son accesibles a nuestros sentidos. ¿Recuerdan la figura del Buda con un halo? El Buda siempre tiene un halo alrededor de la cabeza. O Jesús. La gente dice que es una cruz, pero es un halo. Son los rayos de luz. Es justamente lo que se puede aprender a activar. Muchas tradiciones esotéricas antiguas y escuelas místicas sabían del potencial de la glándula pineal. Los antiguos griegos creían que era nuestra conexión con el reino del pensamiento. Buda la llamó como el símbolo del despertar espiritual. En el hinduismo, la glándula pineal se conecta con el chakra del tercer ojo, el asiento de la intuición y la clarividencia. Jesús proclamó que el ojo es la lámpara del cuerpo. Así que si tu ojo está despejado, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si René Descartes tiene razón y la glándula pineal es, de hecho, el asiento del alma humana, entonces estas tradiciones son correctas en la creencia de que sirve como vínculo de la conexión entre el mundo físico y espiritual. ¿Qué sabían ellos sobre el tercer ojo? Porque cada chakra se conecta a un órgano. Así que lo que me fascina es que el sexto chakra se conecta a la glándula pineal. La glándula pineal tiene fotorreceptores. Y sin embargo, lo sabían desde hace miles de años. Antes de que supieran que habían fotorreceptores en la pineal, para mí eso demuestra que sabíamos mucho más en el pasado de lo que sabemos ahora, incluso con nuestra tecnología. La glándula pineal se alinea en el interior con el tejido llamado pinealocitos. Estos pinealocitos son similares a los bastones y los conos en la retina del ojo. ¿Así es? Ese es el tercer ojo. El cerebro tiene un tercer ojo en el centro y tiene tejido retiniano. También tiene el mismo cableado que conecta los ojos físicos con la corteza visual en el cerebro. ¿Cómo sabían esto hace tanto? Eso implicaría una tecnología muy avanzada que habría sido necesaria para que obtuvieran tan increíble información sobre el cerebro. Y sin embargo, lo sabían. Y poder pensar en lo que eso significa, si tienes pequeños cristales que pueden vibrar y liberar todos los colores del arco iris. Y las personas afirman que cuando salen de su cuerpo o tienen una experiencia muy cercana a la muerte, ven un cordón plateado. Hay un cordón que une el cuerpo astral con el cuerpo físico. De hecho, parece que la glándula pineal es nuestra conexión con las dimensiones más altas, dándonos acceso a los reinos psíquicos y espirituales. Si esto es cierto, entonces la humanidad está al borde de un gran despertar como un todo. Pero este despertar no vendrá sin desafíos y oposición. Es bien sabido que el fluoruro interfiere con el funcionamiento del sistema endocrino. Las glándulas, estas glándulas son las compuertas a la conexión espiritual, a las capas energéticas. Y creo que lo que realmente está sucediendo aquí es que el fluoruro cierra la puerta a la conexión espiritual. Quieren mantener el cerebro bloqueado, bien sea con el fluoruro en el agua y apagar la pineal, aluminio para alterar el sistema nervioso. Estos edulcorantes artificiales para tenernos como en una jaula. Claramente no somos tan conscientes de nuestro potencial como podríamos serlo. Y no estamos viviendo una vida que probablemente sea tan curativa o tan generosa o tan enriquecedora como seríamos capaces. Esa es la razón por la que hoy hay tanta gente que está convencida. Y la ciencia convencional está enseñando esto, que no eres nada más que una bolsa de piel biológica y que no tienes ninguna existencia más allá de la física. No tienes conciencia, no tienes alma ni libre albedrío. Y cuando mueres, estás acabado y eso es permanente. Esa es una filosofía peligrosa. Estamos tratando con el Alzheimer, el Parkinson, el déficit de atención, todas enfermedades neurológicas. Y por eso creo que hay un esfuerzo concertado para atontar a la población. Así que cuando se dan cuenta de estas cosas, se paralizan y no saben qué hacer. No saben cómo responder o no pueden nacer el concepto de lo que está sucediendo, que es la imagen completa. En el libro del Apocalipsis, quienes tienen la marca de la bestia en la frente son las que tienen la glándula pineal bloqueada. Es el tercer ojo cerrado, lo que les impide tener acceso a la naturaleza cósmica de quienes son. Y eso cambiará. Es una parte muy importante de lo que está sucediendo aquí. La muerte espiritual se transforma en iluminación y pasará en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de la exposición de toxinas en nuestro medio ambiente y los diversos productos químicos en nuestras muy procesadas dietas, la humanidad sigue despertando. Cada día la luz de un nuevo eón brilla sobre nosotros, trayendo consigo una fuente inesperada de iluminación. Lo que la gente no se da cuenta es que la conciencia está gobernada por la luz y la glándula pineal es el centro de la conciencia. La química cerebral funciona de acuerdo con esto. Cuando te despiertas y los receptores en tu ojo perciben la luz, al instante en que eso sucede, tu nervio óptico envía una señal a la glándula pineal. Y la glándula pineal comienza a elaborar serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor diurno. Es pura química cerebral. La luz llega a los ojos, a la glándula pineal y cambia los químicos en el cerebro. La serotonina de repente hace erupción en el cerebro, te alegras. Eso es parte de la conciencia, todo guiado por el sol. La energía de la Tierra es más fuerte que en 2012. Y esta seguirá aumentando. Todas las tormentas solares que están bombardeando la Tierra demuestran que crean experiencias psicoactivas. Si así el color de la luz cambia tu conciencia, y si el sol está cambiando, entonces es posible que nuestra conciencia esté cambiando. Y todo es parte de ese despertar mayor que estamos atravesando en este momento. Esa activación de la glándula pineal. ¿Se puede llamar así? Se puede llamar la edad de oro que viene. Se puede llamar el cambio energético que estamos atravesando en este momento. Podría ser que la naturaleza cambiante del sol en los últimos 20 años es lo que está causando el gran despertar que estamos experimentando. Les han tomado los mismos datos, pero han llegado a una conclusión diferente. Su conclusión es que los cambios solares crean alucinaciones. Y por ser alucinaciones, no son reales. Para mí, esos estudios indican que el cambio de la relación aniónica abre las puertas en la glándula pineal y nos permite tener experiencias multidimensionales. Sabiendo que la glándula pineal desempeña un papel clave en nuestra evolución espiritual, debemos emprender el noble esfuerzo para asegurarnos de que nuestro tercer ojo permanezca abierto para estar conectados con los reinos superiores del cielo. Existe el malentendido entre muchas personas de que el campo áurico humano se administra automáticamente. No es así. Requiere mantenimiento y hay claves y responsabilidades para mantener nuestro campo áurico. Es por eso que algunas personas mayores pierden un poco la dicha de vivir, la alegría de vivir. Pero pueden aprender de forma muy sencilla que todo está en el cuerpo y que pueden volver a conectarse para comenzar a crear ondas alfa. Ese es el primer paso. Una vez que aprenden a crear estas ondas alfa, entonces pueden realinear todo el resto de su cabeza, su glándula pineal, su chakra pineal, su chakra pituitario. Pueden realinear todo y abrir su tercer ojo. Pueden reactivar todo el resto de su cabeza.